Hola amigos, gusto en saludarlos Vamos a preparar hoy unos ricos camarones empanizados con coco Aquí tengo unos camarones y ya los tengo abiertos Vamos a ocupar pimienta, sal, leche, harina y coco rallado Aquí a los camarones le voy a poner un poquito de sal La sal deja el gusto, recuerden que siempre Le voy a poner una pizca de pimienta Y ahorita lo voy a mezclar bien, bien, bien Para que agarren el sabor de la pimienta y la sal Y lo voy a dejar unos 10 minutos Y después vamos a empezar a empanizar Muy bien amigos, pues vamos a empezar a empanizarlos Yo lo hago de esta manera Primero le voy a poner a la leche Después a la harina Muchos lo hacen al revés Depende de lo que vayan a empanizar Primero lo ponen en la harina Después en la leche Pero yo lo voy a hacer así Porque lo voy a... Dos veces lo voy a hacer Y ahorita así el coco Ok, así se le pega un poquito más de coco Llenándolo dos veces de leche Miren, ya vieron como agarró más coco Miren, así deben de quedar Porque si lo pongo en la harina Y después de la leche y después allá No van a quedar así Por eso primero en la leche Después en la harina Bien, 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 bien Que queden Y otra vez en la leche Ya como la leche está remojando la harina Queda más pegajoso Y es más fácil que se le pegue el coco Ya vieron Y es más fácil que el coco quede pegado así Y así quedan bien, bien empapados de coco Las pechugas no Las pechugas son al revés Primero la harina Después el huevo Y después el pan molido Cada empanizado tiene diferentes formas Ok, la leche Y así lo vamos a hacer a todos En el coco Y ya los abrí Los abrí en corte mariposa Miren como de fácil Se empaniza de coco Se rellena Ahí está Así como lo estoy haciendo Ok, amigos Pues ya acabamos de Empanizar los Los camarones Estos los vamos a freír Ya tengo ya el aceite Caliente Voy a esperar que se caliente un poquito más Para empezarlos a hacer Esto ya es a fuego lento Porque si los ponemos a fuego alto Se nos va a quemar el coco Y el camarón va a quedar crudo Ok, amigos Podemos empezar Siempre con la vista Agarralo de la colita Con cuidado Porque no se vayan a quemar Y con la palita La vamos a estar retirando Todo el coco Que vaya soltando Para que no se nos queme El coco Que queda Suelto Y también trae eso Esto se lo voy retirando Para que no se nos queme Venga Venga, amigos Como van quedando Si les quieren un poquito Más doradito El coco Si no, así también ya Miren Siempre hay que estarlo Volteando Checando Que no se les vaya a quemar Porque si no Miren Ahí van ya Pero que no se les despegó El coco Al principio Si cuando lo echan Se le tiene que quitar Un poquito Pero ya estando Un poquito cocidito Ya no hay Como están Voy a dejar un poquito más Ok Ya ha sido Ya me gustó Como quedó el color Así Sacarlos Dejarlos Que se escurran bien Miren Como quedaron Que rico huelen Y así Les vamos a hacer A todos Ok Vamos a seguir Aquí ya me está Dando hambre Nomás de Olerlos Esta receta es fácil Y barata Y el coco Lo pueden conseguir En las tiendas En la harina Esto es lo único Que lleva Harina Leche Y coco Y camarón Esta que viene La Pueda de Cuaresma Y ya con Ahorita le echo más Ok Amigos Aquí ya tenemos Los camarones Listos Ahorita le vamos a Poner en el plato Ok amigos Pues aquí tenemos Ya como los arregle Los camarones Y aquí tengo Una salsa Que acabo de hacer Apenas Esta luego Le voy a pasar La receta Y aquí la estaba Haciendo para probarla Y pegó Al 100 Este es de naranja Con chamoy Miren como está De rica Este es un poquito Picosita Ácida Es especial Para Para los camarones Ya los vamos a Probar A ver Si es cierto Que como Ronco Lo amo Estaba No le mordi Ya Salieron Exquisitos Se los recomiendo La verdad Esta salsa Salió buena Estoy viendo Le he subido La receta Porque apenas Hoy la Mmm Yo apenas Hoy la hice Yo necesito Primero probarle Todo lo que estoy Subiendo Para Si está bien Rico Lo subo Si no Pero esta salsa De verdad Salió Buenísima Ok Amigos Espero Les haya gustado Y Ase La manita Para Arriba Y Si no Le gustó A todos Regalen Una manita Y Ahí Los dejo Esta receta Fácil Y Económica Y Todos los ingredientes Los pueden encontrar En cualquier lado Ok Amigos Les espero Para la próxima Un fuerte abrazo Para todos Que se encuentren Bien De salud De todos Ok Les espero Hasta la próxima Que tengan un bonito día Bien Gracias.